Salud, consejos, reflexión y mucho más HD. ¡Bienvenidos! Hechos, historias contadas En el mundo han ocurrido innumerables masacres desde el comienzo de la humanidad, pero hoy les voy a contar la historia de una masacre horrenda y fría que ocurrió en Sudamérica, Colombia y finalmente en Bogotá hace 33 años por un excombatiente de la guerra de Vietnam Y salud, consejos, reflexión y mucho más HD junto con el espacio Hechos, historias contadas Y mi persona, les vamos a contar paso a paso como fue la masacre jamás imaginada en la historia de Colombia Y en este caso, la de Bogotá ¡Bienvenidos! La masacre de Pozeto El crimen por un ex Vietnam El crimen paso a paso Pozeto es un restaurante italiano muy lujoso ubicado al norte de la capital de la república contando con el más fino y prestigioso buffet para sus comensales Pero no vengo a quitarles estrellas a lujoso lugar sino a contar una macabra historia que ocurrió en el sitio Ocurrió un 4 de diciembre de 1986 cuando un sujeto de 52 años de edad se dirigía al prestigioso gourmet de preferencia y luego de haber entrado ocupó una mesa Minutos más tarde le pidió al mesero cambiarse a otra mesa Solo ordenó como de costumbre un espagueti con pollo y gaseosa celebrando tal vez un triunfo personal Pero a la vez se encontraba también abrumado el sujeto pues había matado a su señora madre de 72 años y a una joven de 15 años alumna de un curso de inglés ese mismo 4 de diciembre Horas más tarde el hombre arremetió a los comensales del sitio disparándoles con un revólver calibre 32 y asesinando a 29 personas que se encontraban allí En las afueras del sitio se atestó todo de la fuerza pública las autoridades y medios de comunicación que no dejaron de hablar de mucho tiempo acerca de este macabro hecho Y pues la verdad no se sabe si el victimario fue avaliado o se suicidó Quien sepa el dato por favor déjenlo en los comentarios se lo agradecería Y si quieren saber más de esta información yo los invito a que vayan a la descripción del video y allí podrán encontrar los links citados para que conozcan más de esta información respetando los derechos de autor El perfil del homicida El asesino que causó toda esa matanza fue Campo Elías Delgado Morales un excombatiente de la guerra de Vietnam que tenía 52 años de edad Nació en el municipio de Chinacota norte de Santander el 14 de mayo de 1934 y murió el 4 de diciembre de 1986 en Bogotá lugar donde provocó los asesinatos Toda la información de la biografía de este sujeto la pueden encontrar en los links citados de la descripción del video Un testigo del crimen El canal Salud Consejos Reflexión y mucho más HD tuvo por suerte el testimonio de un testigo que por lo cual no se revela su identidad y se mantiene en el anonimato como él lo ha pedido y contó como vivió en vivo el momento del asesino y la asistencia de su funeral Yo me encontraba en mi casa descansando cuando alguien llamó a la puerta y era un amigo y me dijo que lo acompañara al velorio de alguien No pregunté de quién era porque la verdad no me nació la curiosidad de saber a quién estaban velando fuimos a una funeraria y sentí tanto frío tanto escalofrío que me dio la curiosidad en ese momento de preguntar a quién estaban velando me contestaron están velando a Campoelías Morales Delgado el de la masacre de Pozeto en ese momento sentí tanto escalofrío y tanta tenebrosidad que ahí mismo me salí de ese lugar no pude aguantar el frío que allí se estaba sintiendo en ese momento no sé por qué no sé por qué pero fue tanta la impresión que me dio que hasta sentí escalofrío al ver tan tétrico ese velorio El hecho llevado a ser libro El escritor bogotano e íntimo amigo del genocida publicó un libro titulado Satanás donde relató cómo fue ese momento para Pozeto para su dueño y los comensales por parte de Delgado autor de Climen La historia del crimen en cine El libro fue llevado al cine en el año 2007 bajo la dirección de Andy Weiss y con el protagonismo de Damián Salazar Marcela Amar Patricia Castañeda Martina García Marcela Gallego Isabel Gaona y Álvaro García siendo pues el largometraje colombo-mexicano ganador en el festival internacional Des Spoils du Cinema de Mónaco por la actuación del mexicano Damián Salazar en el papel de Campo Elías Delgado protagonista de La Matanza Bueno No sé qué pasaba por la mente de este sujeto al causar tan horribles muertes y se parece al corrido del Dr. Fonseca de Los Celdos del Norte que cuenta algo parecido como una matanza en un restaurante lujoso Escúchenlo y me cuentan en los comentarios Muchas gracias Suscríbanse para que los salude compartan el video reaccionen activen la campanita para que les llegue todo el contenido y no se les olvide que es desde Colombia con amor toda la información del video y mis redes sociales están aquí abajo en la descripción del video Muchas gracias Dios los bendiga y quedémonos en la casa para que termine pronto la cuarentena Chao Hechos Historias contadas Salud Consejos Reflexión Y mucho más HD Bienvenidos ¡Hasta la próxima! Q.O.S. A. 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 A.